En la Semana Santa, las mesas de la familia salvadoreña se llenan de diferentes recetas gastronómicas. Una de ellas son las torrejas, un tipo de postre que es consumido en la Semana Mayor y que está ligado a la tradición religiosa de la Iglesia Católica en esta temporada. Sí, fíjense que la torreja es una yema, es un pan de yema, de huevo. Es esto, nosotros utilizamos de una marca de una panadería muy reconocida por la calidad, ¿verdad? Ahora, esto lleva, se parten, ¿verdad? Se hacen las torrejas y depende del grosor de lo que lo queramos sacar. De esta torta podemos sacar entre 12 a 15 torrejas. Luego esta es envuelta en huevo, en huevo batido y luego se prepara aparte lo que es una miel, donde son sumergidas las torrejas, ¿verdad? Y luego ya se pone su envase y se le pone, ya quiera usted que le eche condensada o pasa. Nosotros usamos las pasas. Aunque no se sabe exactamente cuándo se relacionó esta receta con la Semana Santa, los expertos piensan que se debía a la necesidad de aprovechar el pan sobrante durante el tiempo en que no se podía comer carne. También a la capacidad de este alimento para llenar el estómago sin ofender las creencias. Fíjense de que no, la verdad en mi familia, como mi familia es pequeña, soy hija única, entonces no éramos tan tradicionales a esto, sino que mi esposo trajo la tradición. Desde que ya me casé con mi esposo, entonces él las elaboraba como para el consumo de él. Entonces ahí yo fui aprendiendo la receta de las torrejas, yo fui aprendiendo con él, ¿verdad? Él me la enseñó. Cada quien tiene su toque diferente, ¿verdad? Porque hay quienes le gustan bien mielosas, hay quienes le gustan menos dulces, hay quienes como que usan también leche de vaca para elaborarla. Es muy diferente, la receta es muy diferente y para los gustos, los colores y los sabores, ¿verdad? Tenemos varias recetas, pero nosotros siempre año con año hacemos la misma y siempre es un éxito. En el caso de la señora Arabi Miranda, que decidió compartir su receta con el mundo y así nació un negocio familiar que hoy en día envía torrejas y otro tipo de alimentos a diferentes partes de Estados Unidos. Y así los sabores auténticos de la Semana Santa llegan a hogares lejanos gracias al empeño y dedicación de ese emprendimiento. Fíjense que nos pueden encontrar en las redes sociales como Arabi Miranda o el WhatsApp 79335104, también en TikTok como Arabi Miranda. Pues gracias a Dios podemos utilizar las redes, ¿verdad? Que es de gran ayuda ahora en día para expandir nuestro negocio y en lo personal. A nosotros nos ha ayudado bastante porque tenemos un buen mercado en lo que es en el extranjero. Nosotros elaboramos nuestros productos y los enviamos al extranjero y por supuesto también lo vendemos aquí localmente, ya sea con las personas que viven aquí, con el turista o con los que vienen, ¿verdad? Con nuestros hermanos lejanos que vienen a pasear, siempre nos vienen a buscar y nos dicen mire, tienen torrejas, tienen miel, hizo fresco de jocote, cuándo va a ser torta de pescado. Entonces, gracias a Dios sí tenemos una buena clientela. Sí, los platillos que tradicionalmente hacemos, ¿verdad? En lo que es la Semana Santa, es el más fuerte que es la miel de mango con jocote. Elaboramos también lo que son las ricas torrejas. Es un postre de temporada. Elaboramos también lo que es las tortas de pescado seco. En nuestro caso utilizamos el pargo, porque se supone que es el mejor. Y también elaboramos los refrescos naturales que son de jocote, porque como abunda la fruta, ¿verdad? En esta temporada, pues elaboramos también los refrescos de jocote maduro. Sus torrejas les recuerdan a los hermanos lejanos la importancia de mantener vivas nuestras raíces, incluso en tierras lejanas. Para Noti 9, Zenia Amaya.